Estoy lento para hacerles la vida impacible ¡Hasta dormir! ¡Mamá! 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 ¡Es de mío! ¡Es de lo mío! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué rico! ¡Mamá! ¿Cómo es algo, mamito? ¡Es de mío! ¡Es de mío! ¡Es de mío! ¡Es de mío! ¡Mamá, que estás de la guita! ¡No, no quiero! ¡Geló, geló, Spookies! ¡Sean bienvenidos a uno! ¡Aquí es mi canal! ¡Spookies! Como vieron en el título del video de hoy Hoy nos convertiremos Karencita Bebé y yo en beber por 24 horas ¡Bien! Spookies, ¿estás listo para convertirte en Bebé? ¡Claro que estoy lento para hacerles la vida impacible! ¡Es de mío! ¡Sí! ¡Ya era hora de que nos vengáramos de estos niñoscillos! A la cuenta de tres, nos convertiremos en bebecitos ¿Listos? ¡Listos! ¡Una, dos y tres! ¡Listos! 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 ¡Estoy listos para empezar este video! ¡Listos! ¡Solo así haremos ese video que está horrible! ¡Vamos a mandar los saluditos prometidos a las personas que ya cumplen con la dinámica del canal de Spooky ¡Listos! 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 Sí, yo fui ayer, yo fui todo el día de ayer, Spy, rápido Ven, 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 ven Ah, pero querías tener hijos, Spy Ay, yo pudiera estar ahorita acostado, durmiendo, soñando ¡Aquí hay algún pañal con pop! Apúrate, Spy, están llorando No pueden estar así los bebés, corre a ver qué les pasa, solo es un pañal Ok, ya voy, si no hubiera estado este pañal en el suelo, ya hubiera estado ahí ¡Ah, qué consistente! Al parecer sí les cayó bien las verduras que les hice Ay, mis hijos, qué alivio, los amo No, 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 no ¡Noooobi, ¡mimi! ¡Mami, mami, Ideally, marry! ¡Oye! ¡Mira, mira! ¡El hijo sale! ¡Mami! ¡Qué hago, mami! ¡No, no, no! ¿Qué pasó? ¿Por qué está llorando tan feo Karen? ¡Mami! ¡Mami me pilló! ¿Dónde se pasa? ¿Dónde tiraste a la bebé? ¿Estás bien? ¿Estás bien mi amor? ¿Dónde se pegaste? ¡Mami! ¿Dónde se pegaste? ¡Solo estás empeorando las cosas! ¡Nunca me voy! ¡Nunca! ¡Mami es malo! ¡Muy malo! ¡Cucu está aquí! ¡Cucu está tan malo! ¡Ay no me chupan! ¡No Cucu! ¡No! ¡Es mía! ¡Mía brúa! ¡Está muy feliz! ¡Ay no me cuesta mi pegaste! ¡Ay no! ¡Mi pegaste! ¡No! ¡Pucu! 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 ¡No! ¡No! ¡Pucu! ¡No! ¡No! ¡Guácala! ¡Ya me he dado! ¡Ya me he dado! ¡Ya me he dado! ¡Guácala Pucu! ¡Ese es mío! ¡Es solo mío! ¡No! ¡Ahora el pecho por el Pucu! ¡No! ¡No! ¡Ay no! ¡Verdad porque tiene tuyo! ¡Ah! ¡Ele es muy malo! ¡No! ¡Ala! ¡Ala Pucatilita! ¡Eta porque tiene da ¡Cucho pochito! ¡Está bien! ¡¡Muy bien! ¡Itá, ¡buqui! ¡Aaah! ¡Ele muy malo! ¡Aaah! ¡Tampoco que paga Puy con suena! ¡Misiste! ¡Qué de las cosas! ¡Aaah! ¡Yo qué hago Puy! ¡Mamí! 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 ¡Ay, Pocky! ¡Mírate! ¡Oh, comida! ¡Oh, comida! ¡Aquí, Pocky! ¡Mira comida! ¡Ay, comida! ¡Qué rico! ¡Date comer esa comida! ¡Aquí, mamita! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué rico! ¡Mmm! 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 ¡Qué rico! ¡Mamito! ¡Ay, qué rico! ¡Amigo! ¡Pasá! ¡Tocas como galleta, pero no sabe a galleta! ¡Ay! ¡No! ¿Qué tienes? ¡Espera, mami! ¡No! 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 ¡Es una galleta saladita! ¡No! ¡No quiero! ¡Porque están comiendo croquetas! ¡Esa es para perros! ¡No! ¡Cállate! ¡Mami! ¡Es que te vayas! ¡Mami! ¡No me coman! ¡Mami! ¡Ella me ha mucho hambre! ¡¿Por qué es esto? ¡Mami! ¡Mami! ¡Está buena muerta! ¡Pero no vuelvan a comer esto! ¡No! ¡Espérenme aquí! ¡Ya no coman esto! ¡¿Amo esto?! ¡Muy! ¡Yo también! ¡Mami! ¡Pues vamos a comer! ¡Papu! ¡Ya tengo la salaria lista! ¡Estoy listo! ¡Tengo que apurarme! ¡Porque ya tienen hambre de segundo! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No tengo hambre! ¡Papu! 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 ¡Ay! ¡No! 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 ¡No aguantas nada! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ajilson! ¡Puky! ¡No aguantas nada Puky! ¡Tu no aguantas nada! ¡Ay Daniela! ¿Qué haces? ¿Por qué haces tanto escándalo? Ay, pues ya era hora de que llegaran los niños ya tienen, trámenme. Yo también, yo les doy de comer. Sí papi, comida, comida. Como este es para ti y este es para ti. ¿Qué es esto? Un avioncito. Uy. 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 Ya no acabó. Qué asco maní hasta abajo. ¿Qué hizo? Este apaku. Qué alto. Papi, eso no me gusta. ¿Qué usa los niños? ¿Qué usa los niños? ¿Qué usa los niños? Ya no se va a estar por los niños. Ya hay un niño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ay, cuántos pelos. Ay, si me cae en la cadencita. Me cambio. Ay, qué le hagas. Leche, ya da leche. La niña está ayudando. ¡Spy, ve a ver qué tiene la madre! la niña, ay me jugué a poco, espalas, júrate, no puedo ir, estoy viendo al bicho mayor y estamos en la parte más cardíaca, nos van ganando 3-0, tenemos que anotar, pero estoy muy ocupada haciendo el aseo y si yo no lo hago no va a haber alguien más que lo hagan, ve a ver, espalas, no, 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 ahorita no puedo, ya casi metemos gol, ay bueno, yo voy a hacerlo todo lo que tengo que hacer, yo, ay pero está en miedo, no, ya.. ¿Dónde habla leche? En mi casa, en mi moro, a mi pupilita y habla de... No ¿Qué bonito es ese vosos? ¿Qué bonito es ese vosos? Que bonito es ese vosos ¡Sí! ¡Claro que es el ensalado! No, Karen, ¿qué estás haciendo? Estoy jugando. Estos eran mis camaras de trabajo. No, 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 no. Sí, yo quiero jugar más. Pero ahí están los juguetes. No, no quiero juguetes. Los dos de mi trabajo. El jefe me va a regañar Mejor deja los papeles Quiere que ir a jugar, ya no llores ¿Jugar? Con los juguetes ¡Sí, mami! ¡Sí, sí! ¡Quiero jugar! ¡Quiero jugar! Mira, para siempre le voy a jugar ¡Una! 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 ¡No! ¡Gonchero! 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 ¡Adió! ¿Estás los ee tú? ¡Te quiero a Proke! ¡Ah! 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 ¡Ya! ¡Adiós! ¡Ay, pero cómo fue mianguefago en esto! ¡Wow! ¡Ah! ¡Es de las coquias! ¡Es de las coquias! ¡No! ¡No! ¡Es de las coquias! ¡Es de las coquias! ¡No! ¡No! ¿Estás teniendo, pene? ¡No! ¡Es Spooky, ma! ¡Es Spooky! ¡Es pelota de Spooky! ¡Mira! ¡Mira con las pelotas! ¡Calla, mami! ¡Es malo! ¡Calla, Mario! ¡Calla, Mario! ¡Es malo! ¡Mario! ¡Ya! ¡No ven! ¡Ya! 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 En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Pues caer, mami! ¡Pues caer! ¡Yo también con mi ojito! ¡No, mami! ¡No, no! ¡Están castigados! ¡Ya la vengan! ¡En sus copas! ¡No, qué! ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? ¡Ya se los castigo por culo! ¡En sus copas! ¡No, no, no! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Castigado por una pelota! ¡Palo! Bueno, mis bebés, vamos a lavarnos los dientes. ¡Sí, mami! ¡Ay, ya tenías que lavar el pelo! ¡Está muy enredado! Pero si ya hueles medio feo, ¿no, Karen? Es que estuve jugando mucho, mucho, mucho. Pues luego se va, ¿no es? Spooky, ¿qué estás haciendo? ¡No, no, no, no! ¡A ver, a ver! ¡San bombonas! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡No, esto no se come! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sabe rico! ¡No sabe! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No puede hacerme! ¡Mmm! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Qué sabe! ¡Qué sabe me lloró, mami! ¡No, y juegatela! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Te voy a pegar la boca! ¡A ver, ponte acá! ¡Mmm! 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 ¡Ya, mami! ¡Ya! ¡Oh, mamá! ¡Juágate tú también! ¡Spooky! ¡No, no, no! 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 ¡Eh! ¡No! ¡Yo me había bañado! ¡Oh, hija! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya! ¡Hay que jugar! ¡No, ya! ¡Ya no andamos a dormir! ¡Ya es que está! ¡Sabe rico en agua de la llave! ¡No, no! ¡No te la tome! ¡Sabe rico, mami! ¡No! ¡Ya no andamos a dormir! ¡Porque! ¡Porque le gusta agua de llave! ¡A mi mí! ¡A mi mí! ¡A mi mí! ¡No! ¡A mi mí! ¡No! ¡A la cama! ¡No! ¡Pues les voy a dar sus leches! ¡Ah! ¿Porque? 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 Sí. ¡¡iferes a misura! ¡Nagá! ¡ ritλamos de officers! ¡¿Anza les daños yo? ¿Ya peen misura? ¡A mi mí ¡ahí! ¡Mami se venormal ¿! ¡Ahí! ¡Se ve weekly! ¡Ay digit this ithú! ¡A mi Okay! ¡Z lists alliyotas! ¡No! ¡Me ... Ya te dijeron! ¡Ay, que se está saliendo! ¡Ay! ¡No, no, 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 papi! ¡No! ¡Eso es un gorro, se ve feo! ¡Joder, ya! ¡Ya metí risata! ¡Ay! ¡Mami! ¡Tienes pañal! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me puedes! ¡Mami, quita de pañal! ¡Mami! ¡Mami, tú puedes! ¡Nah! ¡Nah! ¡Toma para que no llegues! ¡Mmm! ¡Pañal! ¡Pañal! ¡Mami, pañal! ¡Ay! 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 ¡No! ¡No! ¡Me gusta esto! ¡Ay! ¡Huele horrible! ¡Ya no puedo más con esto! ¡Ja, ja, ja, ja!